Y abrimos lo que tiene que ver con pensamiento crítico. Bueno, la noticia del día, lo más importante, lo más saliente, era el tuit que tiraba, luego que se filtrara la información, el presidente de la nación, Mauricio Macri, en donde empezaba con la primer placa que decía Los argentinos nos enfrentamos a una oportunidad histórica para consolidar nuestra democracia. En las próximas elecciones decidiremos si queremos vivir en una república o volver a un autoritarismo populista. Esta es parte, pasamos al otro tuit. Pasamos al otro tuit, queremos un país donde todos puedan progresar a partir de su trabajo, para eso necesitamos integrarnos al mundo y mirar al futuro. Queremos una democracia con pluralismo, libertad de prensa y defensa de los derechos humanos. Queremos combatir el delito dentro de la ley sin falsos garantismos. Bueno, obviamente está parándose de un lado de la grieta, vamos con el otro, que ahí viene el anuncio propiamente dicho. Para todo esto necesitaremos construir acuerdos con mucha generosidad y patriotismo, donde todos los argentinos que compartan estos valores aporten desde su lugar. Por todo esto quiero anunciarles que Miguel Ángel Pichetto me acompañará como candidato a vicepresidente de la Nación y cerraba este hilo el presidente Mauricio Macri diciendo que Pichetto es un hombre de Estado que con el correr de los difíciles años de gobierno supe conocer y respetar por su compromiso con la patria y las instituciones. Este era el anuncio que hacía el presidente Mauricio Macri. Está claro que esto es una apuesta a tratar de ampliar la base de lo que es hoy Cambiemos. Una apuesta que integra una pata peronista, contrario a lo que se esperaba que era la posibilidad de que un radical fuera el compañero de fórmula de Mauricio Macri. Y con esto me parece que se va camino o ya se está en una polarización absoluta. Y como dicen algunos analistas, puede ser entendible que el gobierno con esta jugada de Pichetto esté apostando definitivamente ya a ver de llegar o de qué pasará en un balotaje. ¿Por qué digo? Porque la polarización que se plantea a partir de ahora con el debilitamiento de otros espacios como es particularmente Alternativa Federal o Consenso 19, donde la Habana hoy consiguió el apoyo a partir de estos anuncios de Margarita Stolviser y también del gobernador de Santa Fe, Lifty, está hablando de alguna forma de que, bueno, esto se va definitivamente a polarizar. Acá vemos un espacio justamente que apostaba a ser la tercera vía, el callejón del medio, del cual quien está a la izquierda, Sergio Massa se fue y quien está a la derecha, Pichetto, también se fue. Quedan Schiaretti, quedan Urtubey, sobre el final del programa estaremos mostrando cómo va a jugar y cuál fue el tuit de Hacemos por Córdoba. ¿No tenemos la comunicación? Bueno, me dicen ustedes, si quieren vamos a la pausa. Vamos ganando tiempo con una pausa y a ver... A ver, ah, bueno. Bueno, perfecto, perfecto. Estamos, le explico a la gente, estamos buscando la posibilidad de mantener una comunicación telefónica con el diputado nacional por el PRO, Macrista, él, nos estamos refiriendo a Javier Preto, ex intendente de La Carlota. Así que, bueno, ¿está en línea Javier? Ah, perfecto. Como siempre, gracias a la producción. A ver, vamos a tratar de ser concisos porque es una jornada larga para todos. Javier, buenas noches. Gracias por atenderme. Macri Pichetto, ¿cuál es la primera opinión? Hola, Leo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. La primera opinión es de una grata sorpresa porque se estaba reclamando, cambiemos una apertura. Así que, bueno, esto, obviamente, solo el título da la idea de que es una apertura, un sector importante del peronismo y, de alguna manera, es la pata peronista que nos estaba haciendo falta, con una visión compartida del destino donde queremos llevar el país, posiblemente con algunas visiones distintas de cómo hacerlo o cómo corregir, inclusive, algunos errores, lo cual creo que suma y de esa manera enriquece el proyecto. Así que estoy muy contento, creo que va a ser una buena oferta que se le puede llevar adelante a muchos argentinos, esperanzado en que se consuelve el cambio. Javier, a ver, esta base a la cual vos haces alusión de ampliar justamente esta base de sustentación, ¿gana más con este vicepresidente peronista, con este candidato, precandidato, que con lo que se puede perder por ahí con algunos sectores del radicalismo que ya se empiezan a expresar que no están de acuerdo? En general, el radicalismo está de acuerdo, los dirigentes han acompañado esta decisión, lo han conversado con el presidente, puede haber algún dirigente que manifieste su opinión personal, eso es obvio, acá no hay un pensamiento único y eso es lo que nos caracteriza. Pero a mí me parece que lo que aporta es institucionalidad, es gobernabilidad y un dirigente que ha podido acreditar en su trayectoria responsabilidad frente a los destinos del país, a veces siendo antipático con sus posturas, pero uniéndose o aferrándose a lo que las institucionalidades y las leyes establecen, y a veces cayendo un poco más simpático cuando la decisión o la postura, bueno, es acompañada por más gente, pero lo que lo distingue Pichetto es justamente una trayectoria y un respeto de sus pares y aún de la oposición en el manejo de una institución tan importante como el Senado, que creo que es lo que le está sumando a este proyecto. Javier, la última, ¿cómo cae esto en lo que definieron ayer, que es avanzar en el armado de Cambiemos en Córdoba? ¿Vos crees que esto producirá alguna lesión en los partidos que conforman Cambiemos Córdoba o no habrá problemas? No, no lo creo, la decisión fue unánime de constituir inmediatamente Cambiemos para esta oportunidad, dejando atrás la elección provincial y los errores cometidos, y fijando el objetivo claro de acompañar a Mauricio Macri y todo el equipo para poder ratificar el rumbo del cambio, y bueno, y ofrecer lo mejor que tenemos, y ahora con esta apertura aún más, para conseguir la confianza de los argentinos, que están confiando en el cambio, pero que también necesitaban algún gesto más de apertura, de grandeza y de una visión compartida con otro sector importante como es los peronistas, que se pueden sumar a través de Miguel Ángel Pichetto, así que creo que vamos por el buen rumbo. Bien, Javier, te agradezco muchísimo la gentileza de atenderme, sí que ha sido una jornada con mucha prensa, con muchos medios, con viajes de por medio, así que muchas gracias, lo valoro, y gracias por la gentileza de atenderme. Gracias a vos, Leo, y sabés que estamos siempre a disposición cuando quieras, un abrazo grande. Muy bien, muchas gracias. Esa era la postura entonces clara de un hombre del oficialismo nacional, claro está, del legislador nacional. Por Cambiemos, Javier Preto, la pausa y ya continuamos. Abrimos el segundo bloque en pensamiento crítico, ya vamos a ir con una nueva comunicación telefónica, nobleza obliga, estaba en nuestros estudios el candidato a primer concejal por la lista Vamos Villamaría, Luis Caroni, un contratiempo lo ha obligado a retirarse del canal, así que bueno, seguramente ya estaremos volviendo sobre la producción de esa entrevista. Pero lo que ahora sí queremos contactarnos telefónicamente es con un periodista consultor, es el titular de la consultora Delfos, un colega, un amigo, Luis Dalaglio, y un hombre que lee muy bien la realidad local, provincial y nacional. Luis, primero te saludo y te agradezco la atención. Buenas noches. Buenas noches, Leo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, a ver, una primera definición de Macri-Pichetto. La primera definición es que Pichetto es una necesidad para ver si puede articular algo del periodismo federal. Pichetto no es un dirigente que tenga votos, o sea que no arrima votos propios, como podría haber sido, como es el caso de Masa con la fórmula o con el kirchnerismo, que sí traslada votos. Te diría que Pichetto es básicamente un articulador de la posibilidad de acercar votos del perónimo no-K. Esta es la búsqueda que entiendo está haciendo Cambiemos, una vez que se aseguró con la convención radical que la UCR no iba a presentar candidatos por fuera de las PASOS, o sea, una vez que definieron la organicidad con los radicales se ven a buscar esos votos que pueden estar faltando y que fundamentalmente son movidas que se están haciendo todas mirando noviembre, ni siquiera las PASOS del 11 de agosto ni octubre. Todo está en función de construir una opción que permita esos puntitos que pueden estar faltando en un eventual balotaje en noviembre. Comparto. Yo te iba a preguntar si no era una apuesta más para una segunda vuelta que para directamente las PASOS y ni hablar de la elección presidencial. Comparto en un todo con vos. Ahora, Luis, esos votos radicales, esa base radical que tiene Cambiemos, ¿no puede por ahí también restar o crees que es más lo que gana de voto no-K que es lo que puede perder de algún voto radical más de centro, centro-izquierda desencantado? No, creo que puede haber un voto más duro de derecha que mire a un experto, por ejemplo, que el menos volviendo sigue siendo candidato y que en la primera vuelta, obviamente, ya lo han dicho casi todos, van a una elección donde las PASOS y en la primera vuelta Macri sabe que va a perder, de manera que la especulación que se haga en esas dos instancias son relativas. Pero después, en un escenario definitivo, creo que los radicales, estos que mencionas vos, van a terminar básicamente a Cristina de un lado y a Macri del otro y en función de eso van a terminar a los votos. También me parece que hay una cosa que hay que poner de manifiesto. Desde el año 2015, Argentina dejó de ser un país absolutamente presidencialista y ahora pasó a ser un país más parlamentario. ¿Qué quiere decir esto? Y esto no es menor. El Congreso de la Nación, también en el próximo turno de gobierno, también va a ser de nuevo muy importante porque va a haber muchas indefiniciones, pero sí hay una certeza. El próximo presidente, sea quien sea, va a tener un Congreso en donde no va a tener mayoría. Entonces, el Congreso modifica su presencia constitucional, pasa a ser tan importante como el Poder Ejecutivo porque las decisiones estratégicas necesariamente las vas a tener que conseguir con un consenso en el Congreso. Y eso me parece que es lo que se va a jugar y que van a jugar muchos gobernadores en la primera vuelta porque ahí va a ser donde se elijan los diputados nacionales que van a conformar los futuros bloques. Claro. Luis, la pregunta que se hace ahora es, bajemos a lo provincial. ¿Cómo estás leyendo lo que puede llegar a pasar con el PJ cordobés? Particularmente lo que se ha anunciado desde Hacemos por Córdoba es una lista corta, si se quiere el término, boleta corta, para ir en búsqueda de diputados propios, pero también seguir perteneciendo al espacio de Alternativa Federal a nivel nacional. ¿Cómo lo lees a esto? Alternativa Federal surge como una fuerza parlamentaria, no nos olvidemos de eso. Lo que han buscado o intentado hacer es darle, digamos, la posibilidad de un candidato a presidente, tratar de que deje de ser parlamentaria para pasar a ser también una fuerza con capacidad de terciar con un candidato a presidente. Claramente la dinámica de la polarización, obviamente dejó sin muchas chances esa alternativa, con lo cual se vuelve al punto anterior, digamos, sigue siendo una fuerza parlamentaria y por eso la alternativa federal se va a inscribir según la información oficial para precisamente pelear por esos cargos, por esos lugares en el Congreso de la Nación y poder mantener una estructura parlamentaria importante y desde ese lugar tener gravitación en las futuras decisiones en el país. ¿Es descabellado pensar, Luis, que la fórmula que uno supone podría ser Urtubey se termine componiendo con alguien de Córdoba? La verdad que no he escuchado nada de eso. Tampoco hubo manifestaciones Urtubey al respecto de todo lo que pasó hoy. Habría que esperar, digamos, algunas horitas más para ver cómo se va a terminar estructurando la opción de Urtubey, que queda bastante reducida, digamos, su protección o limitada su protección. O sea, con esto me decís que puede no ser Urtubey. O para tu lectura, digo, para tu lectura. Y Urtubey va a tener que pensar bien cómo se va a plantar en un proceso que está leyendo directamente a la polarización. Obviamente él necesita también sus diputados nacionales de Santa. Probablemente sea candidato, básicamente para poder tener, digamos, una buena elección en su provincia y tener un bloque importante para sumar a este bloque de alternativa federal que te decía recién. Hay que ver cómo va a ser el análisis a partir de ahora, ¿no? ¿Qué es lo que va a plantear Urtubey? No tiene muchas chances, no tiene chance de volar para atrás. Puede salir jugando para adelante con una opción con la habaña, el socialismo y demás. Ese es un ámbito que todavía tiene, digamos, la posibilidad de algún tipo de juego extra. Pero hay que ver si hay acuerdos, ¿no? En un paso donde trae la habaña, Urtubey, y en un candidato socialista. Sí. La última, Luis, no te quito más tiempo porque es una jornada difícil y larga para todos. Scioli, ¿dónde lo pondrías? Me parece que Scioli hoy está mirando qué pasa con este espacio de alternativa federal o tercera vía y a ver si nos llaman por teléfono desde el peronismo ampliado, este frente opositor, y logra un espacio que seguramente tiene, quizás, aquel en Coroba hoy mide las últimas menciones, está entre 3 y 5 puntos, pero en Provincia de Buenos Aires, me voy a medir bastante más, con lo que yo no desperdizaría, digamos, pensando en que en noviembre van a hacer falta a todos los votos, a Scioli sumándolo con alguna propuesta más o menos definitiva en este frente opositor que se está conformando en torno a la fórmula Fernández-Fernández. Yo creo que va a terminar ahí, básicamente, por el peso de los votos que tiene en Provincia de Buenos Aires. Luis, como siempre ha sido muy gentil, muchísimas gracias, y bueno, que sea una buena noche. Un abrazo grande. Chau. Bien, Luis Dalaglio, titular de la consultora de Elfos, hasta con gesto, pero bueno, estamos trabajando, le puedo asegurar que si este no ha sido el más el programa más difícil del año, pega en el palo, desde que lo tuvimos que cambiar entero, pero bueno, tratando de ofrecerle a ustedes todas estas voces calificadas, más algunas cuestiones que están fuera de nuestro alcance. Pero a ver, vamos a la Cámara 1, vamos y vamos a los inserts, o a las capturas del tuit de Hacemos por Córdoba, la estructura que comanda Juan Schiaretti para entender, o para terminar de entender, algo de lo que hablábamos, aquí ya lo tenemos en fondo de pantalla, con Luis Dalaglio. Mire, Hacemos por Córdoba inscribirá la alianza para participar de las elecciones con candidatos a diputados nacionales propios que defiendan los intereses de nuestra provincia, o sea, la boleta corta con nombres propios, más allá de lo que pasa en el plano nacional. Pero además ratifican nuestra pertenencia, alternativa federal, coalición que se inscribirá nacionalmente, es uno de los tuits que hoy enunciaba. Públicamente, Hacemos por Córdoba, ¿hay otro? Sí, tenemos otro. La decisión de inscribir Hacemos por Córdoba responde al compromiso asumido con los miles de cordobeses que confiaron en nuestra fuerza política recientemente de trabajar fundamentalmente por el bienestar y el progreso de nuestra provincia, dice el tuit de Hacemos por Córdoba, y sí, Schiaretti viene de sacar en la provincia el 57% de los votos, o sea que bueno, es una salida que de alguna forma me parece que también está buscando conformar, hay muchos intendentes, hay muchos dirigentes, diría que es un sector grande del azotismo que está habiendo con mucha desconfianza y de alguna forma me parece que esto va camino a una pertenencia, un trabajo, un apoyo a la lista de los diputados cordobeses y después habrá que ver a nivel nacional si no hay una suerte de libertad de acción o muchos se la pueden llegar a tomar porque no hay confianza en jugar hoy con Pichetto de parte de muchos sectores del peronismo. Pero tenemos ya un tuit más y es otro de los datos fuertes de la jornada para ir terminando, que es, mire, esta fue la foto, una de las fotos, la segunda foto de la jornada. Massa sentado de nuevo junto a Gioja, a su derecha, en la sede del PJ, allí en la calle Mateo. Tenemos que reconstruir la Argentina y coincidimos con Sergio Massa en muchas propuestas. Vamos camino a una unidad amplia que nos permita recuperar la esperanza era el tuit del Partido Justicialista. Pero a ese tuit siguió otro de Sergio Massa que dice, nuestras coincidencias al salir de esta reunión en un programa de gobierno nos llaman a construir una coalición opositora amplia y plural que responda a la urgencia democrática que nos demanda el país. Bueno, esto es lo que tuiteaba Massa, es un hecho, es ya Vox Populi que mañana finalmente se va a dar la reunión entre Massa y Alberto Fernández. De fondo, volvemos a lo nuestro, volvemos a lo local y volvemos a algo que se va a dar muy interesante el próximo jueves. El próximo jueves, los candidatos a intendente de Villa María van a estar debatiendo en el diario. Si usted tiene alguna pregunta y la quiere mandar, nosotros se la tomamos y se la vamos a remitir a los organizadores. Ese debate de candidatos en el diario será transmitido en vivo, en directo, por HD y por primera vez en la historia, por televisión abierta, por aire, aquí por esta señal de UNITV. Así que bueno, es la invitación, pero por lo pronto le decimos que mañana miércoles, aquí en Pensamiento Crítico por UNITV, la seguimos pensando juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!